Y bien, yo no sé si vosotros habréis probado ese Rayman Jungle Run para teléfonos móviles, tanto para sistemas de Apple como para sistemas Android. Era un título más que recomendable en plataformas móviles, pues atención porque Ubisoft ha anunciado hoy mismo un nuevo título protagonizado por Rayman. Y como os podréis imaginar, se trata de un título móvil, un título para móviles. Se titula Rayman Fiesta Run y seguirá por supuesto esa estela que dejó su antecesor y exitoso Rayman Jungle Run. Inspirado a su vez en el título de consolas Rayman Origins, que ya sabéis que ahora mismo está la secuela, ese impresionante Rayman Legends. En este nuevo título, Rayman Fiesta Run, vamos a tener que atravesar todo tipo de escenarios llenos de fruta, comida, sombrillas de cócteles, limas e incluso piñatas para romper y conseguir la mejor puntuación posible. Ahora, además, Rayman va a tener la habilidad de nadar, encogerse y realizar super puñetazos. Rayman Fiesta Run también incluye el modo Invasión de Rayman Legends. Cuenta con cuatro mundos diferentes, nuevas batallas finales y más de 75 niveles. No se ha dicho una fecha de lanzamiento oficial, vale, pero sí que se ha dicho que llegará en otoño. En algún momento de este otoño va a llegar tanto a iOS como Android y Windows Phone. Mucha atención porque por muy poco precio os podéis llevar una verdadera joya plataformera adaptada al mundo táctil.